Estoy aquí para hablarles de Campus Party, yo soy Roberto, soy uno de los encargados de gaming, va a ver los mejores juegos, todo va a estar padrísimo, vamos a tener torneos, vamos a ver el nuevo juego que se llama The Force 2, va a ser un demo porque todavía no sale para esa fecha, pero va a estar impresionante, torneos de todo, va a ver cómo hacer un videojuego y qué es lo que lleva a ser un videojuego, va a estar sensacional, los esperamos en Campus Party a partir del 12 de noviembre, no se lo pierdan en serio, van a ver muchísimas computadoras, todos vamos a jugar, todos vamos a ver robótica, vamos a ver miles de cosas, ahí los esperamos.